...tenemos en forma y se está riendo de mí, Mariano Francesco. No, no me estoy riendo, no, vamos a contarle a la gente lo que estaba pasando. No me estaba riendo, estábamos ensayando y te viste para atrás. Está bueno contarle a la gente. Pensé que era chiste y está pasando en serio o está tomando el pelo. Sí, estoy teniendo un problema con un ejercicio que vamos a hacer ahora con dimensión. Está bueno, está bueno si es real. Está muy bueno para lo que le sale y para los que no, no está bueno. No, 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 está bueno mostrarlo que es real y que en realidad la ayuda de la silla es muy importante. Sí, sí, sí. O de un punto de apoyo. Vamos a contarle a la gente que vamos a hacer super serie de sentadillas. Lo estábamos anunciando un poco en las redes sociales ayer. La idea es trabajar grupos musculares grandes, piernas. Las sentadillas trabajan cuádriceps, trabajan posteriores y trabajan glúteos. Trabajo fundamental, muchas veces en las mujeres, ¿no? En realidad, no, no. En todos, pero las mujeres hacemos muchas sentadillas. Las mujeres hacemos muchas sentadillas, el hombre también. Muchas veces para la preparación deportiva, los futbolistas, jugadores de básquetbol, gente que practica y entrena para hacer un deporte específico, entrena mucho cuando necesita desarrollar el tren inferior. Las sentadillas son una ejercicio muy completo y es el ejercicio, te diría, madre, para trabajar grandes grupos musculares e incluso se puede sumar también, terminar yendo a punta de pie y uno trabaja los gemelos también. Las pantorillas. Sí, glúteos. Esto es completo. Vamos a hacer una variante aparte y que uno trabaja aductores también, que es un músculo que la sentadilla no involucra demasiado, pero con la variante que vamos a hacer hoy, sí. Vamos a mostrar cuatro cosas, una sola serie vamos a hacer de rutinas. Sentadillas isométricas, que eso es cuando mantenemos una posición sin variar el movimiento. Sentadillas normales, las comunes. Sentadillas a una pierna, que es la que te costó a mí un poquito. Y después vamos a mostrar sentadillas adductor, que es esa variante que te digo, que involucramos el adductor también y terminamos trabajando, haciendo una rutina muy completa. Lo bueno es que lo podemos hacer todos en nuestra casa, no necesitamos nada, solamente una silla si lo queremos hacer con carga extra, obviamente. Exacto, algo de sobrepeso si uno quiere hacer con carga o en el gimnasio. Bien cortito antes de empezar, importante, la super serie son ejercicios que trabajan un mismo grupo musculares. En este caso tomamos la sentadilla, ¿para qué? Si uno quiere tonificar mucho, en el caso de las mujeres muchas veces, que es lo que les interesa mucho poder tonificar, perfecto. Pueden aplicar super serie sentadillas, hacer 3, 4 series de lo que vamos a mostrar. Si uno quiere aumentar el volumen muscular, en la hipertrofia se trabaja mucho con super series. Hacer varios ejercicios de un mismo músculo para que ese músculo crezca, se aumente en volumen. Ese que en realidad es un miedo de muchas mujeres, ¿no? Es un miedo de muchas mujeres. Aumentar el volumen. Entonces la mujer busca muchas veces tonificación sin aumentar volumen muscular. Para eso tenemos que hacer varias repeticiones, varias super series sin mucha carga. Y una cosa es lo último, hay que entrar bien en calor. Si no hacemos una buena entrada en calor, ahora no vas a hacer porque es demostrativo, pero sí un ratito, por lo menos 8 o 10 minutos de bici, de cinta o de elíptico. Un buen estiramiento. Más con este frío, ¿no? Y una buena movilidad, porque una contractura muscular puede estar a la orden del día. Comenzamos entonces. Andi, vamos abajo y vas a hacer ahí. Yo te voy a contar 10 segundos y vas a hacer sentadillas isométricas. Eso. Tenés que mantener ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se fue el primer ejercicio. Así como estás, bajo y subo. Dinámico. Uno, dos, diez veces. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Ocho. Dos más. Una más. Pausa. Perfecto. Ese mismo ejercicio, Andi. Si cuando terminás, extendés caderas, rodillas, ahí vas, lo que decimos, a punta de pie, trabajamos gemelos también y pasas a ser más completo todavía. Así que está perfecto. Trabajás el equilibrio también. Sí. Cuando llegás a punta de pie también, ahí bajás enseguida. Ahora vas a trabajar el equilibrio con la sentadilla a una pierna. Deja una pierna en el aire. Malo que sos, profe. Deja una pierna en el aire. Mostramos que está libre, que se balancea. Eso. Y lo que tengo que hacer es bajar y hacer sentadilla a una pierna. Eso. Lo más que pueda y subo. Vamos a hacer cinco. Una, dos, tres. Perfecto. Cuatro. Mucho mejor que fuera de cámara. Cinco. Y vamos con la otra. Lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, Andi. Trabajás mucho mejor, como decís, Ceci, bajo presión. Una cosa importante que es un error muy común que hacemos. Ahí lo hiciste perfecto. Cuando uno va a bajar, muchas veces, vamos a ponerlo en el costado. ¿Sientes que te vas para delante? En vez de llevar la cola hacia atrás, que es lo lógico, uno desplaza la rodilla hacia adelante. Eso está mal. Mostralo. Así señalizamos bien. Eso está perfecto. Si vos llevaras la rodilla hacia adelante, levantate. Si vos llevaras la rodilla hacia adelante, eso está mal. Esto está mal. La rodilla. Esto está bien. La línea de la rodilla no puede superar la punta del pie. Perfecto. Porque si no, lo que hacemos es cargar demasiado el tendón rotuliano. Tener mucho cuidado con eso. Y ahí van a aparecer dolores siempre. Cuando la gente lo hace con las dos piernas, también pasa muchas veces. Desplazan las rodillas hacia adelante. Esto, en vez de hacer esto, que es realmente como sentarse. Por eso se llaman sentadillas. ¿Y qué pasa si te vas para adelante? También hay que tener cuidado. Por eso. Hay que bajar en esa línea. Espalda siempre derecha, no la espalda acá. Sobre todo cuando manejamos carga. La última variante vamos a mostrarla y es sentadillas adductor. Empiezo con pies al ancho de hombros. Correte un poquito más y no te vas a pegar contra la silla. Doy un paso, flexiono y vuelvo. Ahí va. Esa pierna queda estirada. Dos. Vamos a hacer diez en total. Cinco para la tres. Cinco para cada lado. Cuatro. Cinco. Perfecto, Andy. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Brillante. Importante. En ese ejercicio, cuando vos flexionaste y fuiste, esta pierna queda extendida, trabajó el adductor para volver. Sin flexionar y trabajó el adductor para volver. Entonces le hicimos al posterior, al cuádriceps, al glúteo, a los gemelos, le sumamos los adductores. Todos los grupos musculares grandes de las piernas, ¿sí? En una superserie de cuatro ejercicios. Y esto que hicimos recién, que trabajamos sobre diez repeticiones, lo pueden sin ningún tipo de problema repetir tres veces. O sea, hacer la vuelta que hicimos, tres, cuatro veces, sin ningún problema, y están haciendo un ejercicio muy completo. Gran ejercicio para hacer. Realmente en casa no necesitamos nada. Si queremos cargar un poco de peso, bueno, podemos... Pueden buscar alguna cosa. Acá tenemos un disco de cinco kilos. Se puede buscar. Pero si no están acostumbrados a hacerlo, o si no lo han hecho habitualmente, créanme que empezando con esto, dos o tres veces por semana, tres series, tres vueltitas de las completas que vimos ahora, lo pueden hacer sin ningún problema, y rápidamente van a ver los resultados. Y para hacer calentamiento podemos dar vueltas así alrededor de la mesa. Un poquito de esquipen en el lugar. O si no, también, si tenés escaleras, lo hice en un edificio, podés subir y bajar las escaleras, que es ideal para calentar, para hacer calentamiento. Está buenísimo. Balancear también, como estamos haciendo hoy. ¿Sí? Y un poquito de elongación, ¿está? Perfecto. Cuadríceps posteriores, los músculos que van a trabajar, los tenemos que elongar para prepararlos y listo. Marian, ¿con quién me vas a engañar los próximos jueves, que no estoy, que no voy de viaje? Mira, Seba está. Seba, Seba, se te viene. Una primicia que está buenísimo. A ver, primicia. Lu, Lurocal. Lurocal. Vamos a estar haciendo... ¿Dónde está Lurocal? No está Lurocal. Ahí está Lu. Vamos a estar haciendo gimnasia para embarazadas con Lu. Bien, bien. Está buenísimo. Atención todas las embarazadas. Así que va a estar Lurocal. Bien, Lu. Van a tener el gusto de tenerme a mí, mostrando las cosas también. Siempre, eso siempre. Y parece... Pará, pará. ¿Vas a demostrar? Voy a demostrar un par de cosas. Pará, pará. Y parecería, parecería que el señor Figueredo... No. ¿Va a participar? No, 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 no. No, 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 no. Va a estar parado acá al lado mío para una teoría que vamos a hacer. O sea que Figueredo te va a hacer trabajar a vos. Vale, va a estar acá. Algo así parecido. Figueredo, pensé que ibas a entrenar algún día acá en vivo. No, no, yo entreno, yo entreno, pero entreno por las mías, digo, no, no. Ojo, ojo, si la producción me pone un móvil, podemos ir a la atagona a hacer un móvil también. Me encanta. ¿Por qué no? Pues Figueredo juega al golf. A jugar al golf. Igual, Figueredo... En donde quieras, cuando quieras, no hay ningún problema. Lo primero que tendrías que hacer es ganar al básquetbol, embocar algo al básquetbol para el golf. No, no, al básquetbol. Me encanta boquillar. Al básquetbol cuando quieras. Lo primero, mirá que yo estoy bajando el nivel para tratar de competir contigo. Perfecto. No se peleen, no se peleen. Vamos a una tanda. Esa es chilo que fue hermano. No se peleen. Lindo. No se peleen, digo. Vamos a una tanda.